Seguimos aquí en Mix Económico y estamos ahora por meternos en un lindo temita, que es lo vamos a hacer de la mano de Lucila Palacios Hardy, ella es responsable de Sustentabilidad y Triple Impacto de Pharmacity. Buenas noches, Lucila, ¿cómo estás? Laura Ojeda y toda la audiencia de Mix Económico te saludamos. Hola, Laura, ¿cómo estás? Muchas gracias por invitarme. Por favor, Lucila, muchas acciones que están muy buenas, que están dependiendo de tu área. Una es el reconocimiento que han tenido por parte del gobierno de la ciudad con un sello verde. Contanos qué es lo que han logrado y por qué tienen este sello verde. Bueno, mira, te cuento. Este año hace muy poquitito adherimos a la red de economía circular que promueve la Subsecretaría de Ambiente de Ciudad de Buenos Aires. Y la red de economía circular es un espacio colaborativo de actores del sector privado, NGs, emprendimientos, universidades, que promueven el consumo responsable, es decir, en el reciclaje y la reutilización de los recursos. En ese sentido, la primera iniciativa en la que articulamos es la obtención justamente del sello verde en principio de tres farmacitis. Sí, nosotros tenemos hoy tres farmacitis certificados que son los de Salguero y Libertador, Arias y Libertador y Sucre y Libertador, con el objetivo también de certificar 10 farmacitis más de aquí a fin de año. Y en concreto la certificación se refiere a la gestión apropiada de los residuos, que es en lo que venimos trabajando fuertemente en estos locales. Y el proceso, bueno, consta de una evaluación y una certificación de prácticas sostenibles en lo que tiene que ver con residuos, como te comentaba recién, justamente para reducir el impacto ambiental. Y bueno, es un proceso, un camino que también requirió una capacitación de todos los equipos, requirió también el nombramiento de un embajador verde por uno por local, que reciben una capacitación específica en todo lo que tiene que ver con residuos. Y bueno, y finalmente el plan de mejora a partir de un autodiagnóstico y plan de acción. Y por eso fuimos reconocidos justamente la semana pasada que nos entregaron la placa, el distintivo, y bueno, la idea es poder seguir trabajando y profundizar más en esto, ¿no? Así que muy contentos. ¿De qué residuos estamos hablando, Lucina? Bueno, lo que tiene que ver con cartón, con film, con papel, en principio son esos. Y obviamente la idea es seguir profundizando y ver también qué otros residuos podemos incorporar al sello, ¿no? Claro, porque depende, digamos, de cada residuo. Porque ustedes también, en muchas farmacitas, y no sé si será el caso de las tres que han tenido el sello, pero bueno, se aplican inyecciones, no es a esa parte. No es esa parte, no. Esos son los residuos patogénicos. Que tienen un tratamiento especial. Exactamente, que tienen un tratamiento especial. Después pueden ser también residuos generados por, digamos, las pilas de los extradomésticos que tenemos, o pueden ser también residuos electrónicos. Hay una serie de residuos, pero específicamente el sello verde trata de estos que te comenté al principio. Perfecto, buenísimo. Y tienen otra, han hecho otra linda acción con otra de las marcas, ¿no? Que tiene el Pharmacity, que es Look, que es Look que Transforma. Sí. Contarles cuál fue esa acción que me parece que está buenísima. Bueno, Look que Transforma, te cuento, es un programa de capacitación en belleza, cuidados de la piel y manicuría para mujeres que se encuentran en situación de vulnerabilidad socioeconómica. El objetivo del programa es, bueno, poder brindarles las herramientas, capacitarlas para que ellas puedan liderar su propio emprendimiento. Es un programa que arrancó en el 2018 y hemos articulado con diversos actores, por ejemplo, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, donde hemos también capacitado a mujeres privadas de libertad con tobillera electrónica o próximo a ser liberadas, perdón, con arresto domiciliario. También hemos articulado con el gobierno de la ciudad, con otras empresas, que justamente lo que busca es el empoderamiento de estas mujeres para que puedan liderar su emprendimiento. El objetivo que tenemos ahora es, además de poder brindarles las herramientas para emprender, lo que buscamos también es que ellas, al ser ya emprendedoras barriales, porque estamos yendo a los barrios en donde viven estas mujeres, poder también, digamos, formarlas en todo lo que tiene que ver con la reventa de nuestros productos de marca propia, para que nos ayuden de manera conjunta a impulsar las ambiciones del negocio que lleva adelante esta iniciativa, que es Get the Look, por eso el programa se llama Look que Transforma, y en eso estamos, trabajando con estas mujeres, aprendiendo de sus trayectorias, estableciendo también vínculos de confianza en los barrios que nos ayuden a nosotros a entender también de qué manera podemos seguir generando impacto positivo a través de estas articulaciones. Lo que Transforma, desde que arrancó la iniciativa, ya llevamos más de 10 ediciones, con más de 100 mujeres egresadas, y en lo que va, lo que es la articulación con emprendedoras barriales, ya llevamos 9 comercios barriales, ya que estamos formando, bueno, gracias a esta articulación con las emprendedoras, de las cuales aprendemos todos los días, así que muy contentos con esta iniciativa que va a seguir creciendo. Estos 9 comercios están relacionados con la capacitación que hicieron a estas mujeres que estaban privadas de libertad, o son con personas que son referentes de los barrios. En realidad, claro, son con personas que son referentes de los barrios. Lo que yo te comentaba de mujeres privadas de libertad, en realidad son mujeres que dieron inicio a este programa, que fueron las primeras ediciones que apuntaba específicamente a mujeres privadas de libertad, con arresto domiciliario o recientemente liberadas. Después del programa siguió creciendo y apuntamos también a otros públicos, como mujeres en situación de vulnerabilidad socioeconómica, mujeres también atravesadas por violencia de género, mujeres migrantes, hemos también tenido mujeres trans participando del programa, y lo que hicimos ahora fue como un salto, una escala del programa para ver cómo podemos generar impacto positivo, y ahí nació esto que te comentaba de ir a buscar a las mujeres que son emprendedoras, que viven en barrios, por lo general barrios populares o vulnerables, y las vamos a buscar justamente no solo para capacitarlas en todo lo que tiene que ver con belleza, sino también formarlas en lo que tiene que ver con nuestras marcas propias, para que sean revendedoras de nuestras marcas. No sé si ahí se entendió un poquito más. Sí, sí, perfecto. Me resulta súper interesante porque sea un caso el que dio origen a la propuesta, al programa, o sea, como vos comentabas, mujeres que se han visto vulneradas ya sea por situaciones de violencia o por inmigración, me parece que el tema de que justamente es una marca que está relacionada con la belleza, y con la imagen, me parece que se deben haber encontrado con historias súper interesantes a lo largo de este tiempo. Absolutamente. Interesantes y diversas, ¿no? Porque como te comentaba, el público es súper diverso, ¿no? O sea, mujeres en situación de vulnerabilidad, pero de un espectro súper grande, de violencia de género, migrantes, trans, privadas de libertad. ¿Cómo les cambia? Porque vos lo primero que tenés es una cuestión de imagen, ¿no? Y seguramente se han transformado en esta constitución de la imagen, ¿no? Exactamente, exactamente. Por eso el programa nos pareció muy oportuno su nombre, ¿no? Luke que transforma, porque habla no solamente de la transformación a nivel, si querés, estético, por las herramientas que ellas aprenden, ¿no? Sino también porque realmente es transformador en sus vidas. Claro. Realmente, o sea, implica un cambio muy profundo en ellas, ¿no? Por lo general son mujeres, bueno, como te comentaba, que están atravesadas por situaciones muy difíciles, y esto de alguna manera es, bueno, empoderarlas, ¿no? Ver cómo ellas también se van transformando a medida que van cursando este programa, y que las vamos formando también. Es realmente muy llamativo ese cambio, ¿no? Esa transformación que se ve. ¿Cuál sería, a ver, te voy a preguntar, porque a uno siempre le encantan las historias, ¿no? ¿Cuál sería el caso que más te llegó de todas las que, de estas 100 personas ya que ustedes han, con las cuales han trabajado? Bueno, hay varias historias, pero hay una que siempre está como muy a flor de piel, que es la historia de Nancy. Nancy fue de la primera camada, ¿no? Allá cuando el programa nació en el 2018, Nancy estuvo privada de libertad, y Nancy hizo este programa, y cuando ella arrancó, lo que recuerdo es que en la primera clase ella se mostraba como muy metida para adentro, ¿no? Como muy chiquitita, como que mirando de abajo hacia arriba. Y a medida que ella fue cursando este programa, y se fue capacitando en estas temáticas de belleza, de cuidado personal y manicuría, maquillaje, Nancy fue transformándose, fue impresionante como ella se transformó en su personalidad, ¿no? Empezó, siempre digo, como muy metida para adentro, y terminó súper empoderada, pudo también hacerse amigas de las concursantes que participaban con ella, y hoy Nancy está trabajando con nosotros. O sea, ella empezó, se egresó en el 2018, como te decía, la primera camada, y hoy Nancy es una de las mejores vendedoras de nuestros locales Get The Look. Entonces ahí hubo una transformación impresionante, y una historia de vida también atravesada de mucha vulnerabilidad. Y creo que ese sería el caso que más me resuena. Sí, exacto. Lucila, ¿y a quién se le ocurrió esta loca idea de decir, bueno, a ver, vamos a ir a buscar mujeres que están privadas de su libertad en principio, ¿no? Cuando alguien presentó esta propuesta, ¿qué dijeron dentro de Pharmacity? Mira, lo que siempre, a ver, nosotros ya veníamos articulando con el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, y desde el Ministerio tenían muchas ganas de articular con el sector privado, ¿no? Con estas mujeres. Y la verdad es que, como nosotros tenemos un negocio enfocado en la belleza, pero una belleza democratizada, como decimos, ¿no? Una belleza en la que cada persona pueda sentirse bello, no importa de dónde viene, ni su origen, ni su género, ni su orientación sexual. Y nos pareció muy desafiante, ¿no? Era la primera vez que nosotros tomábamos contacto con una población muy, bueno, diferente, ¿no? Muy atravesada por una problemática tan particular como Mujeres Privadas de Libertad. Y obviamente lo consultamos con el equipo y nos sorprendió las ganas, ¿no? Genuinas del equipo de decir, vamos con esto. Y así fuimos construyendo este programa, articulándolo, pensándolo en conjunto, por supuesto. Definimos todo desde la cantidad de horas, desde la temática, que si era maquillaje, que si era manicuría, articulando también con nuestros proveedores de marca propia, en este caso, bueno, Extreme. Y la verdad es que surgió y fluyó súper bien. Y bueno, creo que por el éxito que tuvimos allá por el 2018, es que en los años siguientes volvimos a relanzar el programa y llegamos a Mendoza. También hicimos una edición allá en Ezeiza, en la prisión de mujeres, donde hicimos por primera vez la capacitación Intramuros. Y bueno, y después en el 2020, en la pandemia, adaptamos el programa a la virtualidad. Y bueno, la verdad es que es un programa muy querido por la empresa. Y como te decía, bueno, el salto y el desafío que tenemos ahora es, bueno, de ir a buscar a las mujeres, pero ya estamos hablando de mujeres en situación de vulnerabilidad, a los barrios donde ellas viven, ¿no? Ese es el, digamos, el look que transforma, si querés, 3.0, donde, como te comentaba, vamos a buscar a las mujeres que ya estén emprendiendo en comercios ligados a la belleza para asociarnos con estos comercios y poder aprender de sus trayectorias. Y que, bueno, y como te comentaba, que también puedan mandar nuestros productos. Me parece que es un win-win para todos. Y en eso estamos trabajando fuerte. Ya nos hemos asociado con nueve comercios barriales que están presentes en Barrio Mujica, en Monte Grande, en el Barrio 20, en Villa de Mayo. Con cada una de estas mujeres estamos, bueno, generando estos espacios de formación que te comentaba, en manicuría y maquillaje, y habilitando para que puedan comercializar en sus propios barrios donde viven nuestras marcas especializadas en belleza. Así que es algo muy lindo. Lucila, la verdad que te agradezco, bueno, esta iniciativa y que nos traigan esta historia porque son en una Argentina en donde estamos tan acostumbrados a que las historias son mala onda, ¿no? Encontrar acciones en donde te enfocás en personas que quieren salir de esa situación en la que están y que muchas veces no encuentran la llave en que, bueno, haya una empresa como la de ustedes trabajando en eso, en darles una mano, me parece muy valioso. Así que te súper agradezco y, bueno, y no sé si se puede saber para dónde encara el próximo o cuándo. Bueno, acabamos de terminar hace muy poquito una edición y ya estamos pensando cómo sigue esto, ¿no? Obviamente todo lleva su tiempo, hay que seguir articulando y pensando en dónde también podemos llegar a generar mayor impacto, obviamente qué es lo que más queremos, así que, bueno, en eso estamos trabajando. Perfecto. Para lo que necesites, para difusión, acá estamos. Te agradezco mucho este espacio y las lindas historias que nos hiciste. Bueno, un placer. Gracias por invitarme. Por favor. Lucila Palacios Hardy. Ella es responsable de sustentabilidad y triple impacto de Pharmacity aquí en Mix Económico.